Y así es como la sociedad femenil miércoles a miércoles está celebrando los cultos y de veras son de gran bendición ya que podemos estar un momento ahí en comunión unas con otras. Yo comentaba con las hermanas que de veras es un día especial para todas las mujeres y ahí nosotros podemos estar con más confianza, dirigir los cultos, estar dirigiendo un canto, una lectura bíblica y desenvolvernos de una manera que vamos creciendo nosotros también no solamente cuando nosotros recibimos sino también nosotros poder estar participando de estas actividades. Y como siempre le decimos si usted no asiste a ninguna sociedad pues le invitamos a estar con nosotros todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde ya que tenemos unas nuevas actividades que vamos a estar haciendo y de veras nos gustaría mucho contar con la presencia suya. Jennifer con que seguimos? Vamos a ir con un video musical espero que como le recordamos y le decimos cada semana usted le ponga atención a esta alabanza a cada una de las palabras, frases que se van a entonar y pues que pueda ser de bendición para su vida. Antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Espérame Luce mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Espérame Espérame Serás Serás mi primera cita Ahí estaré 底 por la llegada de la reforma fiscal. Esperamos que podamos ayudarle de alguna manera con la información que tenemos a continuación. Para empezar, si usted desea actualizar sus datos ante la SAT, debe de contener con los siguientes documentos. Si usted ya posee su DPI, debe de actualizarlo. ¿Y cómo debe de hacerlo? Debe de llevar un formulario 16 con la copia de su DPI y presentarse a las ventanillas de la SAT que le quede más cerca. Además de ello, debe de ser personal. Ya nosotros los contadores no podemos hacer la actualización por ustedes, debido a que debe de llevar su DPI, debe de ser presencial y también dejar sus huellas digitales y tomarse la fotografía correspondiente para hacer saber que usted puede ser propietario o se identifica con el número de NID que está reportando. Además de ello, para actualizar también los datos de otras personas, no debemos de llevar recibos los pagos de los impuestos que no sean propios. Además de ello, también otra de las actualizaciones es que sus pagos de los impuestos deben de ser ya vía electrónica. ¿Y cómo debe de hacerlo? Se preguntarán. Pues bien, debe de tener página de internet propia o de un alquiler de un café de internet. Debe de ingresar a la página de www.declarahuate.com.gt y generar su boleta de pago. También debemos de tomar en cuenta de que los impuestos anteriormente al año 2012 tendrán un aumento, hablando propiamente del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, si usted tenía régimen general, pagaba el 5% mensual, pero a partir de enero del año 2013, usted pagará el 6%. Esperando poderle ayudar, en un próximo segmento hablaremos de cómo debe de generar usted su boleta de pago del pequeño contribuyente y posteriormente estaremos hablando de los otros impuestos. Esperando que haya sido de provecho esta información, nos veremos en una próxima. Que tenga buena tarde.